Esta ciudad es la más rica de todo México Miren, hasta los policías parecen, no de Europa, pero si se ven como de otro país Esta ciudad en lo particular, está bien desarrollada Y estamos hablando de servicios públicos Vamos a conocer San Pedro Garza García La mayoría de la gente que ves caminando es güerita Somos cuantados, las personas morenas que vamos caminando Aquí en San Pedro, un oficinista y un oficial de policía ganan más o menos lo mismo Prácticamente tú haces tu super y como que te chegan las cosas y pagas Con una población de 130 mil habitantes y sus 206 colonias Se compone esta gigantesca urbe ¿Cuánto es lo que percibe usted? 10 mil pesos en una semana Si ustedes encuentran un trabajo aquí en San Pedro, si venganse a chambiar Uno no puede venir a comprar un terreno, sino que necesita la aprobación Es muy segura, una de las más seguras de todo Nuevo León Supongo que San Pedro, junto con Mérida y Yucatán, son las más seguras de México ¿Cómo definirás un casaco? Es mexicano contemporáneo Fíjate que la hizo un cabrón que hizo el Museo del Marco El Quinta Real ¿El Quinta Real? Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? Espero se la estén pasando, perro, de lo mejor, Chihuahua, Chido Juan Chicles Bomba Amigos, miren nada más Tenemos la nueva mercancía de Chico Malo Es la de Chido Juan Chicles Bomba No es broma, ya la tenemos en Chico Malo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que aquí en Nuevo León somos muy conocidos Pero miren nada más, venimos de gala el día de hoy Watchen la hermosura de la nueva temporada de Chico Malo Nuevos modelos, nuevos colores, nuevos diseños, nuevos cortes Totalmente reinventados en Chico Malo, Chico Malo Espero se la estén pasando sin inconveniente, de lujo, de maravilla, de alta alcurnia, de jefazos ¿Qué onda? Hasta la policía es que le estaba haciendo así Pero con razón se cuadraron Casualidad de la vida, de que le vas haciendo así ¿Qué onda? ¿Cómo está? Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer el pueblo más pobre de todo México Que se encuentra ubicado en el estado de Oaxaca Estamos hablando de Santos Reyes Yucuna Que lamentablemente el 99.9% de la gente vive en extrema pobreza Si ustedes quieren ver toda esta información, lo tenemos aquí en la descripción Y hoy tenemos nuevamente otra oportunidad Pero a diferencia de Santos Reyes Yucuna Vamos a conocer San Pedro Garza García Que actualmente esta ciudad es la más rica de todo México Y probablemente una de las más ricas de todo Latinoamérica Con una población de 130.000 habitantes y sus 206 colonias Se compone esta gigantesca urbe Fíjense, está bien bonita Te impresionas desde el momento que la ves Nada más vean la vista que tenemos en esta parte Aquí tenemos a este centro comercial Por ahí tenemos un hotel De verdad, esto está muy, pero muy fresa Se puede ver en los coches Pasan puro coche lujoso Déjenme, voy a levantar Porque van a atropellar Mejor nos levantamos Miren, hasta los policías parecen No de Europa, pero sí se ven como de otro país Se les puede ver desde sus patrullas La entrada estaban muchas Miren, por ejemplo, ahí viene una Miren, miren, miren Son del año Sus unidades A ver, vamos a profundizar en un tema La palabra tercermundista Se refiere coloquialmente A un país que no está tan desarrollado Yo creo que la palabra tercermundista Es un poco agresiva México no es tercermundista Sino más bien No es tan desarrollado Como otros países Sin embargo, esta ciudad en lo particular Está muy, pero muy bien desarrollada Y estamos hablando de servicios públicos Tales como educación Viviendas Infraestructura Oportunidades de empleo Obviamente las personas que laboran Aquí en esta ciudad Ganan mucho más Que en otras partes de México O quizá en el mundo ¿A qué quiero llegar con esto? Si una ciudad puede Otras también pueden Yo creo que la palabra tercermundista Está mal empleado Podría decirse subdesarrollado No desarrollado O desarrollado como la ciudad Yo sé que es la realidad Y hay muchísima Pero muchísima desigualdad Siempre el enemigo número uno De un mexicano Es el mismo mexicano Miren, ahorita nos topamos Al buen Andrés Que es bien chambeador Usted trabaja aquí Usted es mesero ¿Usted trabaja sus ocho horas O cinco horas? Ocho horas en total Yo sé que esta pregunta No se debe de preguntar Es incómoda Pero es meramente para el video Ustedes más o menos ¿Cuánto es lo que perciben ustedes? Por evento 500 el evento Semanada pues ya sería Que los eventos tuvieran Pero máximo unos 5 mil ¿Máximo 5 mil por evento? No, en total de la semana Ah, 5 mil por semana Gana 5 mil pesos semanales el jefe Oye jefe ¿Y si dejan una buena propina? ¿O 5 mil ya con propinas? Aparte las propinas Ah, aparte las propinas Pero eso ya dependiendo de la gente El mejor servicio Es mejor la propina Muchas gracias Muchas gracias 5 mil varos Amigos No manchu Mejor hay que veniros a trabajar Aquí en Comand De mesero 5 mil varotes a la semana Es que también Le chambea el jefe Se respeta Más aparte las propinas Ya lo saben Si ustedes encuentran Un trabajo aquí en San Pedro Si venganse a chambear Ahora los youtubers De aquí de San Pedro ¿Cuánto ganarán? Creo que mejor Vamos a girar contenido En este lado Nos acaban de dar una noticia Nos han invitado A una residencial Donde conoceremos La casa de un residente De aquí de San Pedro Garza Nos vamos a mover Más hacia las orillas Porque ahí es Donde se encuentra la casa Obviamente por tema de seguridad Vamos a mostrar Donde es Vamos a conocer Y siento que va a estar Muy pero muy fresa Nos han permitido Documentar Una de las viviendas En una de las zonas Con más poder adquisitivo De San Pedro Esta casa tiene Un lobby Fíjense Cómo está De bonita La casa nada más Esta es la entera Ahorita vamos a hablar Con el dueño Y pedirle permiso De que nos deje documentar Como parte de la decoración Tiene estos cuadros Que son de artículos regionales Aquí de hecho Está la firma Miren Aquellas sillas Parecen sillas presidenciales Están muy La neta Si se ven muy Coloniales Podría decirlo No me quiero ni imaginar El valor de estas sillas Yo conozco nada más Las sillas de la Coca-Cola De que están rotuladas aquí Y que tienen sus descansabrazos Imagínense Tener estas sillas Nada más Para que descansen Tus invitados Me gusta ¿Está bien? Muchas gracias Muchas gracias Por darme la oportunidad De grabar aquí en tu casa Está bien bonita Parece un museo Fíjate que la hizo un cabrón Que hizo un museo del marco El Quinta Real ¿El Quinta Real? ¿Cómo definirás tu casa? Como un estilo Es como contemporáneo Contemporáneo Es mexicano contemporáneo Mexicano contemporáneo ¿Y cuántos tomó en edificarla? ¿O la compró ya hecha? La compramos con un arquitecto Ya he terminado Oye jefe Yo creo que muchas personas Se están preguntando Usted ¿A qué se dedica? Yo soy músico y compositor Este año Cumplo 15 años De carrera artística Y pues hago un poquito de todo ¿No? También Comercio Creo que Me ha funcionado muy bien Diversificarme en muchas cosas Veo que también Hay mucha seguridad Aquí en esta colonia Hay una pluma Pero la mayoría de las colonias En esta área Casi todas son privadas Me contaban también Que uno no puede venir A comprar un terreno Sino que necesita la aprobación Como que hacen una reunión Y dicen ¿Sabes qué? Esta persona sí puede vivir O no puede vivir Yo creo que Eso ya es como más Una historia así Que no es tan real ¿No? No, no es real Yo creo que uno compra su tierra Donde uno quiere ¿No? En algunas colonias Honestamente en esta Nosotros cuando llegamos a vivir aquí Nosotros llegamos Y la compramos No hubo necesidad De preguntar a los vecinos No, pues imagínate No, ese cabrón ranchero ¿Qué anda haciendo ahí? A lo mejor nos hubiera gustado Si viviera aquí Fuera determinante Si anduviera la gente Pensando que eres O que no Para nada Sin problema Aquí estamos en el municipio De San Pedro Garza García Como pueden ver aquí La mayoría de las casas Tienen paneles solares Lo que mencionábamos ahorita De mucha seguridad Creo que todos los gobiernos Que han estado En este municipio Se han enfocado Y también creo que está basado En como lo hablamos ahorita Si hay muchas personas Que tienen dinero aquí Pero pues ese base De mucho esfuerzo Es gente de trabajo Acá en el norte La gente es trabajadora Este es un área muy bonita Es un bonito lugar Para visitar Muchos centros comerciales Tienen lugares de arte Ya están terminando Un museo nuevo La verdad es un área Es una divertida Los chavos Hay para fiestas Hay muchísima gastronomía Restaurantes Creo que si lo pudiéramos Comparar con la ciudad de México Sería algo así como Polanco Algo así como Santa Fe Aquí tienen su casa Bienvenidos Ahorita andamos recorriendo la casa Y está Pero grande Está compuesta de tres plantas Y fácilmente Te puedes perder Como ahorita nosotros No sabemos En donde estamos Y más o menos ¿Cuánto viene saliendo Una casa como esta? Ay compadre Mira Las casas aquí Más o menos Andan entre Mil y dos mil dólares El metro cuadrado Más o menos Más la construcción Pues ya puedes encontrarte Una casa más o menos Entre ese periodo Hay de todos tamaños Dependiendo de tu Sí pues hay dependiendo De tu bolsillo Al final de cuentas Creo yo que cuando estás En un municipio como este Pagas por lo que hablamos Que ahorita un poco más seguridad Que no debería ser así La verdad la seguridad Debería ser en cualquier lugar Del país No creo ni considero Que debe ser así Pero afortunado Desafortunadamente Pues la gente que vive aquí Presiona al gobierno Para que haya seguridad Para que los trajo Así es Pues se gastan una lana No para vivir aquí Yo creo que eso tiene mucho que ver Pero volvemos a lo mismo Al final de cuentas Seguridad debería haber En todos lados Me agradezco mucho Por darme la oportunidad De mostrarme su casa Que muy pocas personas Se atreven Chimas gracias No, 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 no Te gracias por acompañarnos Compadre ¿Qué más hacemos? Muchas gracias Muchas gracias Fíjense mucho Muchas gracias Me contaban Que aquí es muy difícil Que te roben Esta ciudad es muy segura Una de las más seguras De todo Nuevo León Supongo que San Pedro Junto con Mérida y Yucatán Son las más seguras de México Y puedes ver Muchos policías pasar Yo creo que Aquí puedes tener un iPad O venir con reloj caro Y no te van a robar Aquí en San Pedro Un oficinista Y un oficial de policía Yo creo que ganan Más o menos lo mismo Al mes Unos 20 22 La neta No quiero sonar racista La mayoría de la gente Que ves caminando Es güerita Somos contados Las personas morenas Que vamos caminando O si no es escolta Viene su traje Y va cuidando A una niña A una muchacha Un hombre gordito Si o si lo va cuidando Y es moreno Miren Esa pantalla No, no, no amigos Esa ciudad Si está muy pasada de lanza Y nunca había tenido el gusto De conocer San Pedro Garza García Es la primera vez Volteas para todos lados Y lo ves Como si estuvieras En otro país Y no Estamos en Nuevo León, México Aparte está bien señalizado Las banquetas limpias Los carriles amplios Miren Bien marcados Los topes Vegetación por un lado A kilómetros se ve Que una hamburguesa Te va a costar mínimo Unos 300, 400 pesos Una hamburguesa Miren, nos vamos al buen George Nos estaba contando Que semanalmente ¿Cuánto percibes mi George? Trabajando en San Pedro Más o menos De 7 mil, 8 mil pesos A la semana Libres Libres Y hay gente que me ha dicho Que hasta 9 mil Y me han enseñado su teléfono Que hasta 10 mil pesos En una semana ¿Con propinas y todo? Con propinas y todo Ya sea en Uber En Rappi Que son las mejorcitas pagadas Ya di eso un poquito Menos salario Son los que menos dejan propina ¿Y si tú trabajaras En Monterrey O en Apodaca? Ajá ¿Crees que ganaría lo mismo? Se gana un poquito más En San Pedro es mejor pagado Y sobre todo de noche Y los fines de semana Te pagan casi igual En todas las vueltas Pero lo que es San Pedro Son muy buenas propinas Y nada que ver Como en el centro O en Escobedo Si te vas a Apodaca Si te vas para García O sea, es muy diferente Si todos cambian radicalmente Son pedidos más grandes Son pedidos más costosos De restaurantes Más caros ¿Alguna vez te han regalado Así la comida? No regalado Pero pasa que cuando El cliente no contesta Mayormente en D.D. Te quedas con la comida Ajá, no manches Entonces ya te vas De gane con la comida Si, ya te vas a hacer Una comida chida, ¿no? Si, pues son boles O son pizza Me ha tocado pollo loco Oye, ¿y un cliente ¿Qué es lo que pidas Y lo más caro que has visto? Lo más caro que me han pedido Yo creo No sé si en Super Salas O no recuerdo muy bien Pero si han sido pedidos Más o menos de 500 Me ha tocado gente Que dicen que les piden Los Iports Que le piden cosas electrónicas Pero a mí no me ha tocado Hasta el momento Básicamente aquí es como El gabacho Aquí los que se vienen A trabajar acá Ganan más No tanto como allá Pero pues sí La gente le deja las de acá Y no chilla Tienen pedigree En la ciudad Hay algo bien curioso Y sucede dentro De ahí en el super Ahorita vamos a pasar Al Walmart Y para esta misión Nos va a apoyar Pau Y el buen Lalo Que son pareja Porque aquí hay algo Bien interesante No hay alguien que te cobre Sino es un super inteligente Prácticamente tú Haces tu super Y tú solito llegas Y como que te llegan las cosas Y pagas Y si un sanpetrino Se quiere robar algo ¿Lo puede hacer? Pues no sé Creo que No existe tanto de la cultura Así Entonces Pues yo supongo que no No, pero yo Sí tengo que confesar Que en una ocasión En el carro se me quedaron abajo Un paquete Y cuando llegué aquí No lo pasé Tuve que devolverme ¿En serio? ¿Lo fuiste a pagar? Sí, lo fui a pagar Pero sí se puede Es más de cultura De que aquí Si lo tienen bien radicalizado Siempre no llevarte nada Si podrás llevarte cualquier cosa Nadie te va a decir nada Porque hay guardia de seguridad Sí hay en la entrada Y en la salida Pero aparte O sea, donde estás Como en el autocobro Hay una camarita Que te está viendo Tiene como un sensor O sea, tienes que ir como Poniendo las cosas ahí encima Para que el sensor diga De que Ah, ok Puedes continuar con lo siguiente Esta no es promoción pagada No nos ha pagado ningún súper Por anunciar esto Que vamos a decir Pero es algo que nos ha volado La cabeza totalmente Y es algo que mis ojos Lo van a ver por primera vez Entonces vamos a entrar Al súper inteligente En la ciudad De esa pizza Miren, aquí tenemos ya la máquina Que te cobra Obviamente también A mi espalda están también Los cajeros tradicionales Pero ya están existiendo Mucho más de estos En los super Miren, de hecho Ahí en post Ya está poniendo los datos Y lo pesas, ¿no? Mira, ah, mira Así aparece, ¿no? Ah, mira, pesa Medio kilo Y aquí buscamos Lo que es Ahí está Ahí está Mira, aquí lo pones en la manzana ¿Cuál es? Aquí está 26 pesos Ah, ya sale Ya son 26 varos Y luego La pasamos acá Este es el área de bolsado Y ahí ya te deja que sigas Se tarda un poquito, ¿verdad? Sí Ahora es nuestro turno Vamos a poner la piña Fíjense Pesa 1 kilo 800 gramos ¿Crees el código del artículo? Buscamos el nombre del artículo Ajá Pero es piña Ahí está Ahí está Ya que ha leído Todo el peso de la piña Ya podemos pasar todo esto A la báscula Que ya respecta el peso Y debemos de pagar Lo que viene siendo 80 pesos por todo esto Sí, es algo carito, ¿eh? 80 pesos una piña Y tres manzanas Es caro Qué eficiencia Ya tenemos aquí En nuestro ticket Miren 80 pesitos Estas piñas ¿Y ya? Y así es de fácil, mi Pau Sí, así es fácil Y aparte está muchísimo más rápido Que irte a formar A la caja tradicional De hecho, ya nada más Hay como unas tres cajas Que se están sirviendo Y aquí tenemos ocho Que la gente se forma Para cobrarse ellos mismos No manches Nadie nos revisó Y ahí llevamos aquí Nuestra fruta ¿Es en serio? Si acaso nada más Vi como un guardia de seguridad Nada más checa Pero es a plena confianza De que vas a pagar Y lo que te vas a llevar Y ya Y aquí vamos Nuestra piña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!